Jesús es Dios o Jesús es el mayor impostor de la historia. No hay término medio. Hablemos de la resurrección de Jesucristo. Jesús está vivo. Sí, la resurrección de Jesucristo es el comienzo de todo y el fin de todo en el cristianismo. Si Jesús no hubiera resucitado, yo como sacerdote, los demás sacerdotes y los obispos y las religiosas, deberíamos ir a buscar otro trabajo más decente y todos los cristianos deberían de ir a buscar otra religión. Si Jesús no resucitó, vana sería nuestra fe y seríamos las personas más lamentables del mundo. Como escribió San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y vana es también nuestra fe. El tema de la resurrección no es un tema más o un asunto de preferencias, sino que es la clave y el fundamento de nuestra fe. Por eso me parece muy interesante recordar dos cosas sobre la resurrección de Jesucristo. La primera es, o Jesús es Dios o es un impostor. Es decir, para mucha gente la persona de Jesús resulta fascinante. Un hombre judío que vivió hace dos mil años, que trabajó de carpintero, que predicó una sabiduría hasta entonces desconocida y que murió en la cruz por la salvación de los hombres. Para muchos Jesús fue un maestro, un profeta, un revolucionario. Para otros Jesús fue un sabio más o un santo que alcanzó los grados más elevados de espiritualidad. Pero Jesús en realidad no puede ser solo un sabio o un santo que vivió hace dos mil años. ¿Y eso por qué? Pues porque el mismo Jesús anunció en varias ocasiones que iba a resucitar entre los muertos. Por tanto, solo quedan dos opciones. O Jesús es Dios o Jesús es el mayor farsante de la historia y toda nuestra religión es un fraude. O Jesús es Dios o Jesús es el mayor impostor del mundo. Y todo esto es una broma de mal gusto. No queda término medio. Como dijo C.S. Lewis, no cabe una tercera opción. Como si dijeras, no creo que Jesús haya resucitado entre los muertos, pero fue un gran maestro moral. No, no, eso es imposible. Si no ha resucitado, el cristianismo no sirve para nada y somos víctimas del mayor engaño de la historia. Así de importante es el hecho de la resurrección. Como escribió Benedicto XVI, solo si Jesús ha resucitado ha sucedido algo verdaderamente nuevo que cambia el mundo y la situación del hombre. O Jesús es Dios o es un mentiroso. ¿Y de qué depende la respuesta? ¿Cuál es el punto decisivo? La resurrección. Y es que el tema de la resurrección no es un tema más para un cristiano, sino que es la clave para creer o no en Jesús. El mismo Jesús dijo claramente que iba a sufrir la pasión y que iba a morir, pero que a los tres días resucitaría entre los muertos. Por lo tanto, si Jesús resucitó, quiere decir que es Dios y que tiene poder sobre todo. Tiene poder y dominio hasta de la muerte. Pero si Jesús no resucitó, significa que es el mayor impostor que el mundo ha conocido. Entonces, pues Jesús resucitó de entre los muertos. Sí, Jesús está vivo. Cristo no es una figura que pasó, que existió en un tiempo y que se fue, dejándonos un recuerdo y un ejemplo maravilloso. Jesús sufrió la pasión, murió en la cruz y a los tres días resucitó entre los muertos. Es más, la resurrección de Jesucristo es probablemente el hecho histórico más comprobado de la historia. Sí, Jesús resucitó y tenemos pruebas de ello en el sepulcro vacío y en que se apareció a cientos de personas. Fíjate si el mundo reconoce a Jesús como Dios, que el tiempo se mide en antes y después del nacimiento de este pobre carpintero en la aldea más pequeña del imperio romano. Y todo es por una razón, porque resucitó de entre los muertos. Y otra prueba de que Jesús está vivo es comprobar cómo sigue cambiando la vida de millones de personas hoy en el mundo. Jesús resucitó, por lo tanto, Jesús es Dios y por eso se debe convertir en el centro de nuestras vidas. Sí, Jesús está vivo en su iglesia, en la palabra, en los sacramentos, especialmente Jesús está vivo y presente en la Eucaristía. Sí, Jesús vive en cada uno de los cristianos, en ti y en mí. Sí, como dice San Ignacio de Antioquía, somos portadores de Dios, somos templos del Espíritu Santo, del Espíritu de Jesús. Sí, Jesús sigue vivo ahí donde hay amor. Jesús está vivo en ti cuando amas, porque como repetía Madre Teresa de Calcuta, ahí donde hay amor, ahí está Dios. Jesús está vivo en mi corazón y en tu corazón. En segundo lugar, es importante destacar que la resurrección de Jesucristo no es un mito, ni un cuento inspirador, ni una leyenda, sino que la resurrección de Cristo fue un hecho real, histórico. Tanto es así que los primeros discípulos fueron a contar al mundo un hecho real y no un mito inspirador. Fíjate que el Evangelio no empieza diciendo, érase una vez o hace mucho tiempo en una galaxia muy lejana. Estaría hablando de una leyenda o un mito. No, la historia de Jesús y su resurrección es un acontecimiento real e histórico. El Nuevo Testamento te habla directamente de algo que sucedió y cambió el mundo. Los evangelistas y los primeros grandes apóstoles querían contarnos algo que les sucedió realmente, algo tan sorprendente y fascinante que les llevó a dejar todo para seguirle y luego les mandó a todo el mundo a gritar a la gente lo que había sucedido de forma tan extraordinaria. Tanto es así que estaban dispuestos a dar la vida por defender este acontecimiento que cambió el mundo, la resurrección de Jesucristo. Está claro que por defender un mito o una leyenda nadie se juega la vida, pero sí por esta verdad, que Dios se hizo hombre en Jesús, vivió, trabajó, predicó una sabiduría desconocida, sufrió la pasión, murió en la cruz y resucitó de entre los muertos. Cuando hablamos de la resurrección de Jesucristo estamos hablando de un hecho histórico que fue una revolución que hizo temblar los pilares de la tierra. La resurrección es un acontecimiento dentro de la historia, que sin embargo está por encima de la historia. Tampoco se trataba de un fantasma porque se manifestaba en lo material. Como escribió Benedicto XVI, la resurrección de Jesús va más allá de la historia, pero ha dejado su huella en la historia. Jesús, con el que habían convivido desde el bautismo en el Jordán, resucitó entre los muertos. Tenía poder sobre la muerte y por eso es el verdadero Señor del mundo, más poderoso que el César y que cualquier otro emperador. Jesús era y es el verdadero Señor del mundo. Sí, Jesús está vivo. Para los primeros discípulos pensar en la resurrección era una locura. ¿Cómo podía suceder? Si cualquiera de nosotros hubiéramos pensado en la historia de un Dios que viene a salvar el mundo, jamás hubiéramos escrito una historia así, en el que el Salvador del mundo muriera en una cruz. De ahí que la fe de los discípulos fue sometida a la prueba más radical de ver sufrir a Jesús en la pasión y verle morir colgado de la cruz, hasta que fueron testigos de que Jesús había vuelto a la vida de forma gloriosa. Por eso a los doce se les llama los testigos de la resurrección de Cristo y hablaban de algo paradójico, algo que supera toda experiencia y que sin embargo está presente de manera absolutamente real. Sí, porque Jesús está vivo. El mismo San Pablo cuando tiene que ir a lo esencial escribe, porque lo primero que yo os transmití tal como lo había recibido fue esto, que Cristo murió por nuestros pecados según las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras, que se le apareció a Cefas y más tarde a los doce. Después se apareció a más de 500 hermanos juntos, la mayoría de los cuales viven todavía. Después se le apareció a Santiago, después a todos los apóstoles, por último como un aborto se apareció también a mí. San Pablo lo que hace es dejar claro su encuentro personal con el resucitado, que está vivo. La resurrección de Jesucristo es un misterio que nos supera, sí, pero es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas, que principalmente son dos. Primero, el sepulcro vacío. Muchas personas desde hace siglos han intentado encontrar el cuerpo de Jesús pero no aparece, nadie lo ha encontrado, incluso se grabó una película que se llamaba En busca de la tumba de Jesús. Los discípulos cuando fueron al sepulcro no encontraron el cuerpo de Jesús, es más, un ángel les dice, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. La ausencia del cuerpo de Jesús en el sepulcro no es en sí una prueba directa porque podría explicarse de otro modo, pero el descubrimiento del sepulcro vacío es un signo esencial por el que comenzar a creer en la resurrección. Si estuviera el cuerpo obviamente no habría discusión, pero el sepulcro está vacío. La segunda prueba de la resurrección son las apariciones de Jesús resucitado en varias ocasiones y a numerosas personas de toda raza y religión. Sí, Jesús resucitado se apareció a la Magdalena y a las santas mujeres, se apareció a Pedro y a los doce, incluso a San Pablo. Él cuenta cómo Jesús se apareció a más de 500 personas en una sola vez, gente que vivía en tiempos de San Pablo y que daban testimonio de haber visto al resucitado. Incluso los apóstoles en Pentecostés dijeron a la gente, a este Jesús le resucitó Dios y de eso todos nosotros somos testigos. Y ahora tú y yo también somos testigos de cómo Jesús sigue cambiando nuestra vida y sigue transformando el mundo. Ante estas pruebas es imposible interpretar la resurrección de Jesús fuera del orden físico y no reconocerlo como un hecho histórico, el hecho histórico más importante de la historia del mundo. Sí, Jesús está vivo. Por eso es tan importante para nosotros anunciar a una persona que está viva, que es Jesús de Nazaret y que es nuestro Dios y Salvador. Jesús está vivo. Sí, Jesús está vivo hoy y sigue transformando el mundo a través de su Espíritu Santo. Sí, Jesús ha resucitado y por eso ya nada ni nadie nos puede quitar nuestra alegría, porque Jesucristo con su resurrección nos ha demostrado que estamos hechos para el cielo. El poder de la resurrección de Jesús puede hacer nuevas todas las cosas. La resurrección de Jesús es el fundamento de nuestra fe, la seguridad de la victoria final, la certeza de que nada ni nadie podrá quitarnos nuestra alegría y nuestra esperanza. Jesús está vivo, ha resucitado, alégrate y cuando parezca que no hay una salida en tu vida, confía en Jesucristo, Señor del Universo, que tiene poder para vencer hasta la muerte. Jesús no es sólo un maestro o un sabio, sino que es Dios y lo ha probado con su resurrección. Ahora podemos hacer de Jesús el centro de nuestra vida, para vivir con la alegría de la resurrección, porque tú y yo un día resucitaremos con él para siempre. Este es nuestro Dios, este es el Rey del Universo, quien no daría la vida por gozar eternamente en su reino. Y no lo olvides, Dios te quiere y te quiere feliz.